El tritón quintanarruense Fernando Betanzos Rodríguez se adjudicó la precia de plata en la especialidad de 100 metros nado dorso, en tanto Irwin Guillén Vega arañó la medalla de bronce en 200 metros mariposa, esto al iniciar la especialidad de natación en la Olimpiada Nacional 2010, y en donde Quintana Roo puso a cinco competidores en los hits finalistas. El cancunense Betanzos Rodríguez se colocó la precia de plata al detener el reloj en 59 segundos y 75 centésimas, quedándose como el sitio de honor Gustavo Barreta González de Nuevo León al parar el clon en 59 y 18, y el tercer peldaño fue para Eumir Quintero Castañeda quien registró 59 y 89. Irwin Guillén Vega culminó en cuarta posición al detener el cronómetro en la prueba de 200 metros mariposa en 2 minutos 6 segundos 82 centésimas, antecediendo el del sonorense Daniel Ramírez, el baja californiano Alberto Moreno y Luis Fabricio de Guanajuato. Este inicio de la Olimpiada Nacional 2010 en la especialidad de natación, también comenzó con ya subir al podio de campeones chetumaleños Irwin Guillén Vega, con la caída de varios récords nacionales en evento polo turístico del Pacífico Mexicano, donde los atletas quintanarruenses consiguieron cinco boletos para las finales para colocarse entre los mejores ocho del país. El primero en participar en su final fue Cancunense Betanzos, quien terminó en la séptima posición al cronometral 54 segundos, esto en la prueba de los 100 metros libres en su categoría abierta, quedándose en el sitio de honor Gustavo Barreta, quien paró el cron en el 54-58, seguido por Daniel Ramírez Carranza. Infundo para la Televisión Deportes, Sagi Domínguez. ¡Gracias! ¡Gracias!